El obispo de la diócese de Saltillo, Raúl Vera, se encuentra en la mira de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, ya que en la homilía dedica más tiempo a hablar de política que de Dios, aunque todavía no hay una denuncia formal. Tenemos diversos antecedentes, por lo menos ya hemos tenido dos casos en nuestro país, ya se han, por parte de la Fiscalía, se han llevado indagatorias, un caso ya sustanciado y difundido por todos ustedes, es el relacionado con el caso Chiautla, donde además se anuló la elección en el Estado de México y se llamó a comparecer a un ministro. El artículo 16 de la Ley General en materia de delitos electorales establece una sanción de 100 a 500 días multa para los ministros de culto religioso que intervengan en materia política electoral. Añadió que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 130 prohíbe la intromisión de ministros religiosos en materia política, sobre todo si se hace desde la homilía. Los ejercicios del culto religioso propiamente dichos están tutelados por el ejercicio de la libertad religiosa. Lo que está sancionado en materia administrativa y particularmente en materia penal es el uso de estos ejercicios de tipo religioso con la finalidad de inducir, orientar el sentido del voto a determinado partido político candidato. Esa parte sí es la que está sancionada en materia penal. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández. Con imágenes de Eduardo Hernández.